¡Qué chulos ojos! Los que tienen mi morena bonitos modos ¿Qué tiene para querer esta morena? Muy pronto dentro de mi alma serán las dueñas De este pobre corazón Mi morenita Te traigo en mi pensamiento Cuando te miro Se acaba mi sufrimiento Cuando te miro Parece que ando en las nubes por ti suspiro Dueña de mi corazón Mi morenita Te traigo en mi pensamiento Cuando te miro Se acaba mi sufrimiento Subtitulado por Jnkoil